Y poco a poco fui creciendo y la vida me enseñó Que tienes que ser decente con el que en día te humilló Y en recuerdo aquellos tiempos que salimos del nodo Cuando andábamos a pata y nadie nunca nos peló En la esquina me vían con los plebes Me miraban entre los enredes Chingándole para hacer billetes Soy el único de la familia Que se atrevió a andar en la movida Chingándole para una mejor vida Venga para el otro lado Y empezamos desde cero Y lentamente formó el imperio Comenzamos con los veinte Después kilos, hoy me estoy riendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!